Música Esta mañana de sábado hemos tenido el honor de recibir el primer vuelo de gol con 177. Esta es una ruta que se restablece después de la pandemia y esperamos, según datos que tenemos, tienen gran posibilidad de que la empresa esté considerando poner otro vuelo directo a Mendoza para responder con la demanda que tienen en Brasil. En esta ocasión, no solamente... ...que no solamente el paulista está interesado en Mendoza, como tenemos los datos, sino varios lugares de Brasil así lo indican. Así que estamos muy contentos, esperamos que esto sea un... ...y retomar los niveles que teníamos pre-pandemia, que todavía falta un poco para que eso suceda. Hemos dado la bienvenida en nombre del gobernador, ...así también en el vuelo que el capitán me dijo... ...me dijeron, respiro de Caneiro, me dijeron... ...también, como siempre decimos, que vengan y vuelvan. Aquí los esperamos con un souvenir, una... ...representa la capital mundial del vino y todo lo que hacen los mendocinos y mendocinas muy bien ...para ofrecerle el turismo.